Soy Luis Baez, Secretario General del Sindicato de Seguridad de la Provincia de Formosa. La situación actual del sector privado en lo que es el área de seguridad en la Provincia de Formosa es uno de los menos afectados desde que empezó la crisis y la pandemia a nivel mundial, a nivel país y a nivel provincia. Pero eso no descarta que hay situaciones específicas en empresas que estén padeciendo la situación económica a la falta del ATP. Hay muchas empresas que tienen trabajadores que son asintomáticos al COVID-19, están en la casa cumpliendo la cuarentena domiciliaria y están percibiendo su sueldo. Eso es una demanda y un desgaste de pérdida en lo que es la parte empresarial. En este momento tenemos trabajadores con casos positivos que están cumpliendo las normativas de la emergencia sanitaria, haciendo la cuarentena con el protocolo correspondiente a su domicilio y algunos en los hoteles y centros de aislamiento sanitario. Nosotros en este caso estamos exigiendo a la Provincia de Formosa de Diálogo por una empresa particular, la empresa Segurama, una de las pocas empresas netamente formoseñas en la cual es la más afectada por la crisis y la pandemia a raíz de que ellos dependen 70 trabajadores del objetivo del Casino Neo en toda la provincia. Estamos hablando de cuatro casinos en toda la provincia, la central aquí en Formosa, una en Clorinda y las otras dos en el interior. Acá en Formosa hay dos, uno en circuito y uno por la avenida principal cerca de La Cruz. Y eso es lo que más le está afectando a la empresa. La empresa venía remándola con lo que es el ATP Nacional, accedieron hasta tres préstamos, pero hoy la empresa ya no sabe qué acudir, entonces ya empezaron los trámites para dar quiebra. Es por eso que nosotros estamos pidiendo auxilio o agrito, que no puedan atender la provincia porque es una lástima que una empresa netamente formoseña puedan dar quiebra a la empresa. Déjame decirte a vos y a todos los oyentes que siempre están acompañando este canal de que este es un sindicato recientemente inscripta con personalidad jurídica, estamos hablando de aproximadamente cuatro meses. Entonces lo que a nosotros nos demanda es que nosotros todavía no podemos regularizar por una cuestión sanitaria. Hay un decreto DNU nacional que te impide regularizar hacer asamblea para que nosotros podamos avanzar. Tenemos propuestas de grandes horas sociales, nacionales y provinciales que se quieren sentar a dialogar con nosotros y nosotros vamos a buscar el mejor beneficio para todos nuestros afiliados. Quiero también informar de que los trabajadores ya tienen un centro recreativo, un camping aquí en la provincia de Formosa. Agradecemos grandemente a las autoridades provinciales que pudieron ceder al pedido a todos los trabajadores, no solamente para los vigiliadores, sino que para todos los gremios que puedan integrar la multisectorial aquí en Formosa, donde vos estuviste haciendo la cobertura al otro día.